¡Eso es la fe! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! Bueno, estamos con Ricky de la filial de Morón, en el festejo del Día del Inche, en el evento que hicieron aquí en Aedo. Contame, primero y principal, sobre la filial. ¿Cómo fue que comenzó? La filial tiene más de seis años ya, y empezamos con un grupo de amigos, y bueno, de a poco esto fue creciendo, fue volviendo más gente, y bueno, eso, principalmente. Me imagino que de la cantidad que eran cuando comenzaron, hoy son muchísimos más. No, sí, por supuesto, éramos un grupo de 10, 15 amigos que viajábamos en auto a ver a River. Lo principal era viajar en auto, o sea, juntarnos y viajar para ver a River. Y de a poco fue creciendo hasta, bueno, llegar hoy en día. ¿Cómo hacen hoy en día para los partidos de visitantes? ¿Se reúnen en algún lugar físico? ¿Tienen un lugar específico donde se juntan, toman algo con amigos? Sí, tenemos una sede en donde nos estamos juntando a ver los partidos de visitantes. Y bueno, principalmente nosotros, la filial Morón, y todos aquellos que vienen a ver los partidos con nosotros también. Me comentaba un compañero tuyo, detrás de cámara, que en su momento tenían otro lugar, que quizás era más chico, donde tomaban algo y era como un café. Y hoy es diferente, se movieron a un lugar más grande, más importante. Sí, sí, en principio estuvimos en varios lugares. Estuvimos en una estación de servicio, después fuimos a parar a otro lugar que nos prestaron. Y así, de a poco fuimos moviéndonos hasta encontrar un lugar más cómodo. Cuando van a los partidos de locales a ver a River, ¿suelen ir todos? ¿Tienen que decidir quiénes van y quiénes se quedan? No, no, por supuesto, estamos, más o menos tenemos ya hoy en día una buena organización y nos juntamos en una esquina y de ahí partimos todos para el Monumental, todos juntos. ¿Hacen actividades sociales? También, también durante estos seis años hemos hecho varias actividades sociales. Comedores, hemos hecho otro, un evento social en el cual hemos invitado bandas. En esas ocasiones, por ejemplo, pedíamos alimentos no perecederos para poder después repartirlos a los comedores de acá de la zona del Morón. Bueno, ahora que están con el evento justamente festejando el Día del Incha, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? ¿Es el primer año que lo hacen? No, esta es la cuarta o quinta vez que lo hacemos ya. Acá, específicamente en el auditorio este, ya lo habíamos hecho en dos ocasiones. Esta es la tercera. ¿Esperaban mucha gente? Sí, sí, la verdad que sí, porque el hincha de River siempre es así, muy fanático, muy apasionado y sí, esperamos que venga mucha gente. Tengo entendido que van a haber bandas también de rock. ¿Cómo fue que decidieron eso, invitar a las bandas, hacer todo el tema de los banners, la presentación? En principio, se pensó en que haya una o dos bandas como para poder completar un poco la fiesta y de a poco se fueron sumando más bandas. Bueno, todo fue saliendo de la organización entre el grupo de la filial. En la reunión, nosotros nos juntamos los martes y bueno, tenemos nuestra reunión en la cual ahí charlamos todos estos temas. Contame vos, personalmente, ¿cómo ves el equipo de Gallardo? ¿Te gusta? Me encanta, por supuesto que me encanta. Sí, venimos jugando muy bien, espero que nuestra racha continúe y por supuesto que este domingo tenemos que ganar. Bueno, muchas gracias. No, a vos.